La joven Valentina Espinosa recibió la corona de manos de María Fernanda Aristizábal quien ostentó el título por dos años tras ser elegida en 2019 y no poder participar en Miss Universo. En la corona aparece el escudo de Cartagena mezclado con las olas del Mar Caribe con una esmeralda incrustada en el centro de la cruz. Esta linda mujer quien desde siempre se perfiló como favorita se quedó con la corona y el cetro. Valentina se define como una mujer luchadora, transparente y soñadora, cualidades por las que cree que se convirtió en la nueva señorita Colombia. Además posee experiencia como presentadora y modelo. Ahora Valentina se preparará para representar al país en Miss Supranacional, un importante certamen mundial de belleza que se realizará en Polonia. Así que conoce a esta linda Miss Universo aquí en Oxvideo. Nuestra historia, tu historia. Suscríbete a nuestro canal y comparte nuestras publicaciones para seguir creciendo. Me siento muy feliz, orgullosa de mí misma. Confío en mucho en mí y aquí estoy. Señorita Colombia, no lo puedo creer. Estoy muy feliz. Muchas gracias a todos aquellos que confiaron en mí. Muchas gracias al jurado. Muchas gracias a todos y voy a hacer un papel excelente como un reina. Voy a ayudar a todos los colombianos. Muchas gracias. 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 Gracias.